Danza Kuduro Las manos arriba, sin duda sola, la media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tu ojo empieza, por la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, la media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que tu ojo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado, que en barriga perado Hoy, 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 es pa' quebrar Kuduro Vamos danza Kuduro Hoy, 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 hoy Se sustain morena, loira, ven pa' lanzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, no me va a quedar parado Quiero ver больше el futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, no me va a quedar parado Oi joi joi, oi 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 Es para citar Kuduro, vamos danzar Kuduro Oi joi joi, oi 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 Seja morena ou loira, vem balançar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro